Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y este es nuestro tradicional vídeo con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 26 de junio a las 9 y 6 minutos. Vamos a ver qué ha dado de sí esta semana y como siempre seguiremos el nuevo formato que ya llevamos algunas semanas en marcha. Es decir, va por delante las cuatro claves de la semana, lo más rápido que pueda, a veces me cuesta una hora, a veces me cuesta 20 minutos y luego ya vemos cosas varias. Empezamos con algunas cosillas, por aquí pues todo bien, prácticamente media familia pendiente de las vacunaciones porque me parece que a mí me toca, a mí me toca mediados de julio, a mi señora también. Hemos tenido la buena noticia de que esta semana han llamado a Verónica, tiene 33, o sea que ya va, para los jóvenes ya va la cosa también bastante rápida. La han llamado para el día 1, o sea que de julio. O sea que está contentísima porque ella es muy responsable y estaba muy preocupada sobre todo por nosotros. A ver si va a pillarlo en el trabajo, en algún sitio y nos lo contagiaba a nosotros. Y se ha puesto por muy contenta, le van a poner moderna, con lo cual a finales de julio ya tendrá la pauta de vacunación completa y nosotros dos también. A Álvaro le queda más porque tiene 18 años, ya sería el único que queda, pero no sé, veo esto que va a una velocidad que igual hasta los más jóvenes, pues puede ser que a finales de agosto así, pues ya estén vacunados. Bueno, qué buena falta hace porque la gente, hay una minoría por ahí que no hay manera de que se le meta en la cabeza esto como funciona ni de que ha habido muchos muertos, nada. Aquí hay un sector de nuestra sociedad que vive como si no pasara nada. No hay responsabilidad total. Esto del lío ese que se ha montado en Palma con los estudiantes, esto da mucha tristeza, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que ellos no tienen que ayudar en la sociedad, ellos son un verso suelto, ¿no? Lo que haga falta, pues nada. Pues lo que haga falta, la que han liado, pues es... pues es buena. En fin, yo desde luego no me voy a quitar la mascarilla hoy. Me parece muy bien que las evidencias científicas digan lo que digan, yo lo entiendo, pero yo no me fío un pelo. Yo no me fío un pelo, y más por la ciudad, te encuentres a cualquiera por ahí, fuera en medio del campo, pues sí, o en sitios así muy amplios, pues sí, creo que no tendría ningún problema. Pero por en medio de la ciudad, con calles más o menos estrechas que te puedes encontrar a cualquiera por ahí, no me fío un pelo. Así que, como no me cuesta nada, además así no se me ve lo feo que soy, que es otra gran ventaja que tienen las mascarillas. Y ya está. Y bueno, pues yo sigo también ilusionado. Ya saben que yo soy muy optimista siempre en la vida, y que la vida hay que vivirla cada día. Yo desde que hice la operación corporativa, que, bueno, tengo muchos proyectos y mucha ilusión con las cosas, y a ver lo que pasa. Seguramente una de las cosas que más van a notar ustedes, porque muchas cosas son de mi vida privada, evidentemente, pues va a ser que va a haber más libros en las librerías. Es un tema que tenía pendiente y que por el exceso de trabajo total, pues me lo había ido dejando. Es que yo la verdad es que se acabó eso de ser empresario. Yo veo muy bien los políticos, qué bonito lo ven todo, con sus nóminas garantizadas a fin de mes, pero, jo, esto de ser empresario es muy duro. Llevo muchos años, ¿eh? Llevo muchos años. Y esto ya está en moño de la falta de apoyo, de que te frían a impuestos, a pegas, a historias administrativas. Y, insisto, qué bonito es estar como están los políticos, con su nominita fija, y a la llama las compongan. Pero, bueno, ya sé que soy un poquito de la cáscara amarga. Bueno, vamos con un poquito de propaganda y empezamos. Recordarles que quedan pocos días ya para el periodo de descuento de hasta el 15% en esta magnífica edición del Máster Universitario en Mercados Financieros, esta edición. Este año estoy yo dando dos módulos enteros y soy también el director académico del Máster. Otros años, Dios dirá, al momento hoy ahí estoy. Vamos a... yo voy a darlo todo, como siempre, en lo que... por lo que creo que este va a ser un Máster tremendo. Yo creo que es el mejor... no creo, no estoy seguro. Es el mejor que... en el que yo he participado. Y de todas las seis ediciones, cinco ediciones anteriores, creo que se ha aprendido mucho. Pueden hacerse una idea del nivelazo de los profesores. Pues entrando, por ejemplo, en esta ponencia que se grabó, esta ponencia publicitaria que se grabó con el profesor de psicología, para que se hagan una idea del nivel de profesores que hay, pues la asignatura de psicología, pues la va a dar un neurólogo que está en activo, tiene un currículum brillantísimo. Miren, es que el currículum es para caerse de espaldas. Pedro Bermejo, licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialidad en Neurología, doctor en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Neurociencia, jefe, esto es lo importante, jefe de Neurología de la Fundación Instituto San José, coordinador de Estrategia y de las Urgencias Neurológicas del Hospital Los Madroños, adjunto de Neurología del Hospital Universitario Puerta de Hierro, profesor de Neuromarketing en la Escuela de Negocios EUD, presidente de la Asociación Española de Neuroeconomía y de la Asociación Española de Daño Cerebral. Ha escrito más de 70 publicaciones en revistas médicas, más de 100 comunicaciones a congresos. Es autor de varios libros de neurociencia aplicada a la economía y la gestión empresarial. Es decir, pues como este señor son todos los profesores, yo es que estoy muy orgulloso de estar este año ahí dirigiendo académicamente un poco todo esto, porque es magnífico, pues como él son todos, ya ven qué preparación tiene para dar este módulo de psicología, y es que encima le gusta la economía y entiende de economía y de mercados financieros. Es muy difícil encontrar eso, ¿no? Que seas un neurólogo de prestigio en activo, con tantísima actividad en tu campo y que encima seas un experto también en economía y se mezcla lo mejor de ambos mundos. Bueno, pues todo el máster es así, es una auténtica gozada este año, es espectacular. Bueno, francamente, saben que no tiendo a ser muy exagerado con estas cosas, pero este año es muy bueno. Así que, pues si les interesa, pueden aprovechar hasta el 30 de junio con un menos 15% de descuento y ya saben que también voy a estar ahí y dándolo todo, por supuesto. También recordarles que si entran en globersiasicaz.com, pues tienen ahí las dos sicas que un servidor asesora personalmente que están a su disposición y también tienen todos los datos del grupo Globersia para cualquier negocio que se les pueda ocurrir. Recuerden que nos interesaría mucho esa sicas que hay por ahí, ya nos han contactado alguna, que tienen que desaparecer porque no cumplen las reglas nuevas que va a poner el gobierno. Si quieren ver la posibilidad de fusionarse con nosotros o cualquier cosa, pues estamos encantados. Especialmente les recomiendo el vehículo multimercados equilibrada, también el Dinámica es muy interesante, pero hoy, pues por hablar hoy de uno, es un vehículo para dejar ahí ahorros fuertes, tranquilamente, con rentabilidad bastante por encima de lo que se pueda conseguir en un banco y demás y sobre todo con una volatilidad baja y moderada. 4,9% de volatilidad anualizada tenemos, con un drag down máximo del 2. Creo que más tranquilo imposible, y eso que el vehículo empezó a finales del 2019, con lo cual nos hemos tragado todas las turbulencias del más, del más terriba de cillo, madre mía, del crash del 2020 y todos los líos que ha habido desde entonces. Máximo drag down 2%. Volatilidad anualizada 4,9%, peor mes menos 1,7%. Y retorno anualizado 2,2%. Un vehículo que a pesar de ser, pues, tranquilo y moderado y poco amigo de los grandes rirgos, se tirará como un lobo, ya lo ha hecho en algunas ocasiones, cuando los mercados nos den las máximas probabilidades. Como decía Bill Gross, cuando los mercados te den las máximas probabilidades, hay que tirarse como un lobo. Ahí. Y eso es lo que haremos. Así que no se crean que por ser tranquilos y con volatilidad muy baja, de la edad muy bajo, a medio o largo plazo, este es un vehículo de largo plazo, las rentabilidades serán importantes. Bueno, pues si les parece, vamos a empezar ya con el lío. Vamos a abrir mercados. Muy bien. Vamos a empezar con las cuatro claves de la semana, por lo tanto, y luego ya iremos viendo cosas sueltas y demás. La primera clave de la semana es una clave macro. La macro está dominando al mercado ahora mismo, tiene una influencia decisiva, y hay varios temas macro que yo creo que tenemos que ver. Para mí, una de las historias macro más importantes de la semana, y que no está apareciendo demasiado en los medios, es el hecho de que, indefectiblemente, con algunas raras excepciones, cada vez que sale un dato macro relacionado con el crecimiento, sale peor de lo esperado. Y cada vez que sale un dato relativo a la inflación, o te sale lo esperado, te sale más alto. El índice de sorpresas económicas Citi se ha ido a freír espárragos. Precisamente un artículo de Reuters que he puesto antes de empezar a grabar, se habla de eso. Ahora volveremos a ese artículo. El motor alcista de Wall Street sigue, pero se oyen ruidos raros que aconsejan llevarlo al mecánico. Bueno, ese título lo he puesto yo. El artículo de Reuters. Pero mira lo que pone aquí. Pone muchas cosas interesantes, ahora iremos viendo, pero ahora lo que quiero que vean es este. A ver si lo encuentro, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? Aquí, fíjense. El índice de sorpresa económica de Citigroup, que ya saben que es un poco, pues el índice que todo el mundo sigue para ver si los datos están saliendo mejor o peor de lo esperado. El índice de sorpresa económica de Citigroup, que mide el grado en que los datos superan o no a las previsiones, se sitúa en 26,5. Eso está casi pegado a cero. Es decir, muy pocos datos están sorprendiendo al mercado positivamente. Lejos del máximo del año pasado, de 270,8. Están 26. Lo que sugiere que la fuerza de la recuperación económica está cada vez más presente en las estimaciones. A lo que se refiere con esta frase es que ya no está tan claro que la recuperación económica sea tan buena como se decía hasta ahora. ¿Ustedes han visto los datos macro de China? China en todo momento fue por delante en el ciclo económico. ¿Cayeron antes que los demás? ¿Subieron antes que los demás? ¿Por qué China se está frenando? Claramente. Pues por los mismos motivos que seguramente nos vamos a frenar todos los demás. Es que no sé, estamos pensando que... olvidamos un poco la perspectiva. A ver, nos estamos recuperando violentamente porque la caída, la caída de la economía global por culpa del maldito virus este del demonio, pues ha sido la más violenta desde la Segunda Guerra Mundial. En España, la peor desde la Guerra Civil. ¿Les parece poco? Hombre, ahora que el virus, entre comillas, muy entre comillas, y según en qué sitios, parece que está empezando a haberse controlado. Yo no lo tengo tan claro que esté controlado del todo. A mí me preocupa mucho la variante Delta esa que pasa por encima de algunas vacunas. Mucho me temo que nos van a tener que poner un tercer pinchazo y bastante pronto para actualizarnos a todas las variantes estas. Pero bueno, digamos que el tema está más controlado y un porcentaje de vacunación que va creciendo es fundamental ese factor de las vacunaciones y el mercado, pues la economía, más la lluvia de dinero que le cae encima, pues la economía se ha recuperado violentamente. Pero no es que la economía haya pasado de estar, no sé cómo decirlo, masacrada a estar con el mejor de los mundos, pues por Dios, seamos conscientes, miremos a nuestro alrededor. Muchas veces lo he dicho, ahora estoy mirando por la ventana y sigo viendo la mitad de los locales que veo desde la ventana, estoy en un piso bastante alto y veo bastantes cerrados a cal y canto. Cerrados a cal y canto. Dense un paseo por su ciudad. ¿Cuántos locales han cerrado? ¿Cuántos negocios han cerrado? ¿Cuántos autónomos han ido al garete mientras el gobierno está contando historia y batallitas? Aquí en todos los lados. ¿Quién ha dejado tirado a todo el mundo? Así que esto... Lo único que se ha ayudado a las empresas ha sido los préstamos del ICO y a los trabajadores el tema de los ERTE. Es verdad. Gracias a eso de los ICO, donde ha habido abusos a Mansalva, en mi modestísima opinión, porque... Vamos a ver, es que yo conozco un montón de gente que su banco la ha llamado y le ha dicho tú tienes este préstamo, pero ahora te lo vamos a convertir en un ICO. ¿Le hacía faltar? Todos conocemos casos así, ¿a que sí? No digo y no cito a nadie. Pero bueno, dentro de esos abusos realmente sí que se ha salvado muchas empresas con eso. Pero hay muchos que se han quedado por el camino. ¿Cuánto nos va a costar volver a ese punto de partida? Lo que yo pretendo decir... Lo que yo pretendo decir es que... estamos recuperándonos violentamente porque la base con la que nos comparamos es bajísima, pero lo único que estamos haciendo es volver... Claro, vemos unos crecimientos porcentuales y unas historias. Estamos volviendo al punto donde estábamos antes. Y hay un dato que yo creo que nos está mareando la perdiz y que debemos empezar a mirarlo con un poco de recelo que son los datos de los PMIs. Los datos de los PMIs han sido muy útiles casi siempre. La verdad es que es una encuesta. Recuerdo que es una encuesta, que no es un dato real. Es una opinión. No es el dato de producción industrial que siempre sale peor de lo esperado. No es el dato últimamente. No es el dato de ventas al por menor que suele salir peor de lo esperado últimamente. No es el dato de ingresos, gastos personales que salió ayer peor, mucho peor de lo esperado. Esto es una encuesta. Es una opinión. Una opinión que además está muy distorsionada y parece mentira que Marking no tome cartas en este asunto está muy distorsionada por partidas como por ejemplo la de los plazos de entrega de los proveedores. Los PMIs están construidos de tal manera que cuando los proveedores se retrasan en las entregas pondera como mejora económica porque tradicionalmente siempre, menos ahora, en 100 años, cuando los proveedores tardaban en entregar era porque la economía iba como un tiro y tenían tal demanda que era tremendo. Pero ahora no es así y esos PMIs salen muy altos en una parte de ese muy alto donde sale es porque hay un cuello de botella de narices porque por los problemas que ha habido con la economía pues hay unos cuellos de botella tremendos con muchos de los suministros que están provocando subidas de precios. Entonces esos plazos de entrega con retraso vienen por una situación muy torcida que aún no se ha resuelto y no porque la economía esté maravillosa. Entonces, la economía puede ser que estemos viendo el pico máximo de crecimiento de este ciclo. Yo sigo indicadores que a mí me parecen muy acertados y perdonen que pongan menos gráficos que de Cosumbre pero ya saben que estoy intentando grabar estos vídeos más en formato radio, más en formato podcast porque es que hay cada vez más gente que los oye en el coche y cocinando, paseando o haciendo cosas por casa. Entonces, tenemos el índice de actividad nacional de la Reserva Federal perdón, el índice de actividad nacional de Chicago sí, de la Reserva Federal de Chicago que nos está indicando que la economía está ya no está disparada como estaba antes, está casi en cero, está creciendo en la media. Nada espectacular, nada de especial. Tenemos al indicador adelantado del Instituto del Ciclo Económico ECRI, este vamos a buscarlo aquí con el buscador y lo vemos, que no todo sea formato podcast para los que lo ven también en vídeo, que está empezando a descender. Había subido mucho porque el crecimiento ha sido tremendo, pero miren el que puse ayer. Indicador semanal de crecimiento ECRI. ECRI significa estudio, perdón, Instituto de Estudios del Ciclo Económico. Esas son las siglas estas en inglés significa eso. Bueno, pues fue como una moto normal, no porque la economía esté maravillosa, sino porque la economía estaba igualándose como estaba antes del lío. se está igualando con cómo estaba antes del lío y no se líen con las comparaciones porcentuales en función de la base del año pasado que era bajísima, pero desde primeros de abril, como podemos ver, este indicador semanal que es uno de los más finos avisando de qué parte del ciclo económico estamos, igual que el que acabo de citar de la de índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago, pues está cayendo, está cayendo, no es una cosa espectacular, pero digamos que nos estamos frenando como es normal, nos hemos limitado a ponernos al nivel donde estábamos antes del crash, quien lo ha conseguido porque no todo el mundo lo ha conseguido, realmente prácticamente nadie lo ha conseguido a uno, no estamos al nivel, hay que llevar cuidado en estos momentos de movimientos brutales con los porcentajes, ¿no? Es como si a mí ahora me dicen el Dogecoin ha subido el 10.000% este año, sí, pero es que luego ha bajado el 80%, claro, y es que parece, va en serio, esto parece absurdo, pero es que hay gente que dice, no, bueno, pero es que ha bajado el 80%, ha subido el 10.000%, pero no ves que es lo mismo, si ha subido el 10.000% y luego baja el 80% del 10.000%, pues es como si hubiera bajado el 8.000% del 10.000% anterior, pero como tú ves, un 10.000% que sube y un 80% que baja, es que parece que sea como menos, es que esto es un juego un poco tonto, pero con las cifras se pueden hacer muchas cosas, bueno, pues no sé, está todo frenándose, puede ser que hayamos tocado un pico de crecimiento, perfectamente, esto no es la máquina del movimiento continuo, entonces, bueno, pues creo que hay que tenerlo en cuenta. Harnet, ya saben lo que opina, que el crecimiento se está frenando y que viene esta inflación. Bueno, dentro de los temas macro, ya hemos hablado de esos datos que salen un poco torcidos, ayer fue importantísimo el dato de PCE que se dio en Estados Unidos, el dato de PCE es el dato que más sirve a la Reserva Federal para medir la inflación. El propio Powell lo confirmó esta semana en una comparecencia en el Congreso. Dijo que ellos no se fijaban mucho en el IPCE y se fijaban en el PCE, que está más bajo. El PCE es subyacente para ser exactos, es decir, excluyendo los volátiles precios de alimentación y de energía. El PCE está en 3,4%, el PCE es subyacente. Esa es la medida de inflación más importante para la Reserva Federal. No es el 5 que marca el IPC general, casi. Es ese 3,4%. Es muy importante que dejemos claro de que esto no es un... no sé cómo llamarlo, un abuso por parte de la Reserva Federal de que se esté yendo al índice que mide la inflación más bajo, porque el IPC está más alto. Eso no es cierto. Las cosas como son. Hace... Desde que yo estoy en mercado siempre lo ha sido para la Reserva Federal. Yo estoy en mercado desde el 85. A ver, fíjense. No sé si de tanto, pero que yo recuerde cuando yo escribí el libro, que hace ya bastantes años que lo escribí, por cierto, uno de los proyectos que tengo en esta nueva vida tras la operación corporativa voy a renovarlo de abajo arriba. Voy a hacer... El antiguo Leone va a ser una broma comparado con el nuevo. Lo malo es que me temo que me van a salir mínimo dos tomos de 800 páginas. O sea que el tocho va a ser de órdago. Pero estoy en ello, estoy en ello. Me ilusiona mucho. Bueno, yo ya escribí en el libro que esta era la medida preferida de inflación de la Reserva Federal. O sea que es cierto, es que es así. Y está bastante más baja que la otra. Bueno, pues el PC ha salido en lo esperado, lo cual no quita para que sea la máxima la máxima inflación subyacente del PC desde 1992. La inflación está muy alta. Pero salió pues más o menos estable y esto influyó pues para que ayer menos el Nasdaq que había llevado días de muchas subidas y ayer corregió un poco, pues por ejemplo el S&P 500 tuvieron buen día más 0,36% y quedó en 4.271 un nivel técnico muy relevante porque está por encima del techo del canal lateral como luego veremos en algunos temas técnicos. Bueno, también es muy importante el debate macroeconómico que hemos tenido en la semana confirmando un poco lo que ya veíamos en la semana anterior y muchos analistas de mucho prestigio que están un poco pensando como nosotros que el mensaje que han mandado los bonos apelonando la curva de tipos y con su comportamiento un tanto extraño por cierto ayer bajaron bastante a pesar de que el dato de PCE como decía salió en lo esperado y hubo varios datos macro peor de lo esperado en la Universidad de Michigan o el dato de ingresos y gastos personales pero ayer les dio por bajar están muy difíciles de entender los bonos pero hay mucha gente de acuerdo lo que nosotros decíamos la semana pasada de que el mensaje que están mandando los bonos es que entienden los expertos que el punto neutral de la economía está muy bajo el punto neutral es el punto en el cual la economía funciona a pleno rendimiento y eso quiere decir que los bonos y el mercado en general le dan muy poca capacidad a la Reserva Federal de subida de tipos muy poca el mercado mira con escepticismo todo eso que están diciendo algunos de la Reserva Federal y esta semana han salido varios más que decían eso y otros varios más que decían lo contrario no cree que tengan tanta capacidad de mover tipos al final la semana después de la reunión de la Reserva Federal se descontaba que la primera subida de tipos sería en diciembre del 2022 y ahora se descuenta en febrero del 2023 yo no lo veo que tengan capacidad de subir tipos ahora mismo precisamente por lo que hemos visto hasta hace un momento de que la recuperación económica no es tan tan maravillosa como nos están pintando pues precisamente por eso no hay mucha capacidad de subir tipos ahora que el tapering y todo eso eso ya es otra historia pero subidas de tipos yo no lo veo y dudo mucho que ese sea un tema que le deba preocupar a nadie en absoluto y suponiendo que llegue la subida de tipos va a tardar mucho con lo cual yo no creo que ese sea el debate el debate de verdad está en la inflación el gran debate de la semana ha sido la inflación lo que le importa al mercado es la inflación hay una lucha por intentar entender qué está pasando con la inflación y cómo va a ser de duradera o no alguien ayer Jarnet dio un susto de muerte diciendo que la inflación ha llegado para quedarse si lo podemos lo podemos ver en su propio paper bueno aquí está el paper de esta semana de Jarnet por cierto el Bullenberg 6,4 se va acercando a la zona neutral lentamente pero de momento este indicador lo que nos está diciendo es que es una pésima idea y lo digo alto y claro es una pésima idea porque yo estoy de acuerdo con lo que dice el indicador construir cartera a medio o largo plazo a esta altura y con estas valoraciones eso no tiene ningún sentido ninguno hay que tener paciencia no son estos precios para construir cartera 6,4 zona roja eso no es una buena idea bueno pues si nos vamos a a lo que comenta Jarnet siempre siempre brillante me parece a mí yo yo para mí es el analista que más me gusta no tiene pelos en la lengua y no se casa con nadie bueno pues primero podemos ver que los flujos de la semana han sido un tanto peculiares los bonos normal 9.900 millones de entradas 7.000 millones de entradas en valores bueno todo eso normal salidas de 200 millones del oro pero esto es lo que me llama la atención 53.500 millones de dólares salen de cash si nos vamos a sumar las dos últimas semanas han salido 108.400 millones la salida mayor desde junio del 2018 yo no lo entiendo esto porque a dónde va el dinero a la bolsa no está yendo a los bonos en parte pero a dónde va ese dinero gráfico 11 miren gráfico 11 es este miren la salida de dinero de cash esto no es garantía de nada no se crean que porque sale mucho dinero de cash va a subir la bolsa la ocasión anterior en la que salió mucho dinero de cash fue en junio del 2018 y no hace falta que le recuerde el segundo semestre que hubo en el año 2018 que fue durísimo que fue durísimo no sé no les sé decir una interpretación a este fenómeno pero ahí está está saliendo muchísimo dinero de cash bueno ya que estamos vamos a ver alguna cosa más interesante este gráfico que ha puesto aquí de los precios de vivienda de varios países Canadá Estados Unidos Reino Unido Australia Nueva Zelanda ha hecho una especie de índice compuesto pues en fin ustedes mismos está teniendo mucha repercusión este índice está saliendo por muchos lados casi nada vamos a eso bueno H2 segundo semestre tácticas inflación más alta los bancos centrales más joquis o sea más duros más halcones más duros crecimiento más débil o sea se puede decir más claro y este hombre es una estrella este hombre hasta ahora lleva acertando todo lo que dice desde hace tiempo puede que el tempo a veces no sea exacto pero más o menos está acertando todo lo que dice repito porque es muy importante inflación alta bancos centrales duros más débil crecimiento combo de subida de tipo bueno una mezcla un combinado de subida de tipos más regulación más redistribución se están tocando los picos de las 3 P's posicionamiento política beneficios a ver si a la bolsa le queda un mínimo de sentido común cosa que a veces se duda ya últimamente viendo las cosas que hace alguien puede negar que vamos a tener en el segundo semestre mayor inflación nadie ¿verdad? alguien puede negar que los bancos centrales han cambiado de sesgo y ya no van a estar dovis en el segundo semestre nadie alguien puede negar que el crecimiento se está debilitando con el índice de sorpresas económicas en cero y todo lo que hemos razonado nadie ¿es verdad o mentira que va a haber más subidas o más más subidas de tipos no en Estados Unidos pero en otros bancos centrales ¿se puede negar? no ha habido muchas subidas de tipos en países emergentes esta semana por ejemplo la más sonada ha sido la de México porque esa fue por sorpresa completamente ¿podemos negar que va a haber mayor regulación? que va Biden está con una moto con eso ¿podemos negar que posiblemente estemos en pico de política económica laxa de beneficios los beneficios no van a seguir recuperándose al 30% cada trimestre? no podemos negar nada de eso si es que tiene razón en todo entonces ¿de verdad podemos esperar que la bolsa siga subiendo como ha subido hasta ahora? no pues no si es que es así de lógico entonces él llega a la conclusión que los valores la bolsa y el crédito que los retornos de valores y crédito en el segundo semestre serán bajos o negativos pues yo es que lo firmo lo rubrico y lo aseguro y si no es así pues esto ya se ha vuelto loco nos hemos vuelto locos que no lo descarto porque el mercado está muy loco últimamente pero por sentido común esta conclusión a la que llega de que las rentabilidades de los valores y del crédito van a ser bajas o negativas pues a mí me parece barra óptima quiere decir es combinación ideal para todo esto pues largo en activos de inflación y en valores de calidad y defensivos esta es la recomendación de Jarle largos de activos de inflación y de valores de calidad y defensivos activos de inflación quiere decir activos a los que les favorezca la inflación no sé van a ser las materias primas sector materiales básicos ese tipo de cosas bueno pues es lo que hay dice el último plan de infraestructura de Biden llevaría al apoyo monetario global se refiere al mundo entero monetario y fiscal a estímulos de 30,5 billones en los últimos 15 meses cómo iba a bajar el mercado si le han metido 30,5 billones a nivel mundial en 15 meses todas esas han sido las ayudas que es tremebundo una cantidad equivalente al producto interior bruto de toda China y de toda Europa casi nada todo eso en ayudas en ayuditas y esto es lo más impresionante los bancos centrales han comprado 900 millones recuerden yo no sé por qué no unificamos esto porque esto es un follón los billones anglosajones y los billones no anglosajones es un follón de diablado recuerden que un billón anglosajón son mil millones que esto se lía todo el mundo con esto y que un trillón anglosajón es un billón nuestro es decir si un billón son mil millones pues 0,9 serán 900 millones si estuviera aquí el 9 fueran 9 billones serían 9 mil millones bueno 900 millones de dólares cada hora en los últimos 15 meses ustedes se creen esto es una barbaridad o sea cada hora hay 900 millones entrando en los mercados en ayudas en historias y en follones claro esto ha llevado a épicas ganancias en los valores en los commodities en los pasados 15 meses relativo a la historia de 100 años que es esta tabla de aquí todo esto ha venido por esas ayudas los valores más 33 el cobre más 98 cuando en la década de los de los 2010 pues fueron menos 2 2020 menos 6 la media es esta de 1926 a 2020 esto es la media y comparen a los bonos al revés claro pero miren esto miren la la inflación anualizada 8% la media ha sido del 3 la media de la década de los 2010 del 2 y la media de la década de los 2020 del 1 como ven hoy el paper no tiene desperdicio es buenísimo es muy buena idea es que dice verdad es como puños este hombre es que esto no se puede rebatir esto no se puede rebatir bueno pasamos un poco porque si no se nos va a hacer esto eterno es que tiene muchos muchos datos en esta ocasión y bueno pues aquí dice inflación yo creo que esto es el último comentario que hace bueno por una analogía después de de los años 60 y 70 yo se lo dejo por si lo quieren parar y lo quieren ver es tremendo da una cantidad de información este paper se ha se ha se ha mejorado a ver la inflación promedia 3% en los pasados 100 años en 2010 2 eso ya lo hemos visto antes en el gráfico y ahora está anualizando el 8 y ahora viene la bomba esto ha salido en las portadas de todos los diarios económicos del planeta este comentario de Jarnet de ayer el B nosotros vemos que la inflación estará firmemente anclada en el rango del 2 al 4% eso no es lo que está diciendo la Reserva Federal en los próximos 2 a 4 años ojo con eso ha sido un bombazo este comentario y está en todos los diarios como esté acertando y dice solo un crash del mercado podría prevenir que los bancos centrales pues pusieran estuvieran en una política más dura en los próximos 6 meses solo lo pararía un crash del mercado y yo sigo estando de acuerdo con él que eso si lo pararía si la bolsa se da una castaña Morgan Stanley durante toda la semana ha estado insistiendo en que según su análisis el mercado podría bajar un 10-15% no perdón un 15-20% en los próximos 6 meses si eso sucediera desde luego que separarían todas estas cosas que duda cabe con toda seguridad yo lo que pido es que se reconozca el mérito a un analista como él que es un analista estrella en un banco grandísimo y que va a contracorriente porque lo que hace la mayoría es poner pañitos calientes esto siempre va a subir siempre al cismo general pero esto dirá la contra contra el establishment eso tiene mucho mérito porque no tiene ninguna necesidad pero está intentando ser honesto y revelar el análisis que ve y otra cosa muy importante que dice aquí en este último párrafo es que la política de la Reserva Federal ha ido dirigida a Wall Street y no a Main Street cuando se usa esta frase de Main Street se refiere comparando el mercado de valores con la economía real con la economía real la política de la Reserva Federal ha ido y tiene razón también a favorecer a Wall Street y no a Main Street no a la economía real al final al final miren esto de aquí es que es impresionante los activos financieros ahora son 6,3 veces el producto interior bruto mientras que antes de del COVID antes del COVID eran bastante menores la economía real ha ido en esa misma línea miren aquí lo tiene evidentemente no claro aquí empieza el lío del COVID y se produce esa gran subida de los mercados financieros por todas estas medidas ¿la economía real ha ido a la misma velocidad? ¿ha ido igual? bueno pues este pues este ha sido el gran debate macro de la semana la clave diría yo por terminar sería que el mercado ahora mismo no cree que lo que dice Harnett sea cierto tampoco cree que lo que dice la Reserva Federal de demasiado optimismo sea cierto y se mantiene en un punto medio lo que está descontando ahora mismo el mercado no sé si con razón o sin ella es que la inflación sí será transitoria pero que el periodo de transición que se esperaba más corto ahora será más largo Bostig que es uno de los de la cáscara amarga que ha estado toda la semana machacando con que hay que subir los tipos y no sé qué no sé cuánta creo que es el que ha definido la postura que ahora descuenta el mercado según Bostig antes la Reserva Federal esperaba que ese periodo de transitoriedad fuera de 2-3 meses y ahora dice Bostig que cree que la Reserva Federal estima que ese periodo transitorio de inflación alta sería de 6 a 9 meses ¿dónde está el problema? pues que no se puede descartar que Harnet tenga razón porque de alguna manera con razón o sin ella con distorsiones o sin ellas se ha dejado escapar a un genio muy peligroso de la botella que es el de la inflación y meter al genio dentro de la botella ahora no es muy difícil ya veremos lo que pasa pero el mercado se la va a jugar a ese aspecto si la inflación de verdad empieza a verse que sí que puede ser transitoria de momento parece lo más probable con un largo periodo de transitoriedad de lo que queda de año mínimo pues será una cosa para el mercado y si al final Harnet acierta y nos movemos en inflación mucho más alta de lo esperado y no es transitoria pues el mercado lo va a pasar mal con total seguridad estos mercados con inflación alta no son buenos bien clave número 2 de la semana manos fuertes flojas manos débiles asumen manos débiles asumen el mercado el mercado ahora mismo está en manos de manos débiles y de las recompras de acciones propias en la semana publiqué un artículo que es absolutamente clarísimo al respecto tras el susto de la FED manos fuertes venden manos débiles compran bueno este es un estudio que hizo banda la compañía banda research que dice los inversores minoristas compraron más acciones el viernes que en cualquier otro momento registrado aprovechando una fuerte caída de los precios de las acciones dijeron el miércoles los analistas de banda research es decir las entradas de los inversores particulares en renta variable ese viernes que fue un día de caídas fueron 2050 millones de dólares nunca en la historia los particulares habían metido tanto dinero en el mercado en un solo día miren lo que dicen mientras que los inversores minoristas compraron la caída especialmente los fondos cotizados tal 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 los inversores institucionales fueron vendedores dijeron los analistas de banda los fondos de cobertura se deshicieron de sus posiciones masivas en valores y nadie más que los minoristas quisieron participar eso es lo que hay eso es lo que hay recompras y particulares si han visto esta semana también el comentario que hacíamos de otros como lo que hacen los clientes del bank of america y demás también se veía que los particulares se han hecho los amos del mercado los particulares se han hecho los amos del mercado y sin embargo la mano fuerte que hace pues miren en un artículo de reuters que he puesto antes de grabar el vídeo este Goldman advierte de que las manos fuertes esperan turbulencias como demuestra el mercado de opciones la mano fuerte no se cree en nada la mano fuerte puede que esté siguiendo en parte haciendo trading esta última subida pero no se fía nada entonces este gráfico de Goldman ha dado la vuelta al mundo está por todos los sitios y de hecho aquí tiene un artículo de reuters analizando este gráfico de Goldman y advirtiendo de que la mano fuerte está usando el mercado de opciones para cubrirse porque no se fía ni un pelo pero no se fía como no se había fiado nunca en la historia este gráfico es un gráfico sofisticado de Goldman lo que hace es estudiar el SKU comparando a ver voy a explicarlo de otra manera para que sea más fácil lo que hace es comparar la volatilidad implícita el perfil de la volatilidad implícita de las opciones del SP500 en el plazo de tres meses con delta 25 y con delta 50 la delta es la sensibilidad que tiene la prima de la opción a los movimientos del subyacente y cuando se tiene delta 50 es una opción al dinero las opciones con delta 50 son opciones al dinero entonces lo que hace es comparar el perfil de la volatilidad implícita que tienen las opciones bastante fuera ya de dinero con las que están al dinero y le sale esto aunque aquí no se vea porque esto es solo desde el año 2016 esto es máximo histórico traducción que hay mucha compra de opciones put fuera de dinero traducción que la mano fuerte se está cubriendo a mansalva como nunca antes había hecho en toda su vida eso es lo que nos dice este índice de Goldman el mercado está en manos de particulares nada más otra forma en el que podemos ver esto no es exactamente igual como se calcula este índice SKU del cual ya hemos hablado otras veces recuerden que este índice que se estudia viendo también lo que hacen las opciones muy fuera de dinero en el índice es parecido pero no se calcula exactamente igual bueno pues este es un índice que se considera que sirve para ver cómo de cubiertas están las manos fuertes contra riesgos de cola en suma qué cantidad de miedo tiene una mano fuerte a un riesgo de cola recuerden que se habla de las colas de la izquierda gaussianas en suma de eventos de caídas de bolsa de más del 20% no ustedes mismos ¿cómo lo ven? está alto ¿no? vamos a verlo en el máximo que me deje esto no sé cómo se va en el momento bueno he conseguido ponerlo desde el 2005 ¿qué les parece? Houston tenemos un problema o sea que esto es una barbaridad la mano fuerte tiene un susto en el cuerpo como no ha tenido en la historia esto digo yo que nos tiene que llamar la atención ¿no? la mano fuerte está muerta de miedo porque esto lo ve muy poco claro y lo ve insostenible pues es lo que hay y es una de mis misiones en el día de hoy yo hoy titularía el vídeo podemos estar acercándonos a un techo de medio o largo plazo ahora sí podríamos siempre hay que dejarse la posibilidad de que esto siga haciendo lo que le da la gana que también es posible al final era lo que le dé la gana bueno ahí queda eso ¿eh? advertencia bien y la clave 3 y 4 la vamos a unificar porque la clave 3 para mí es la gran divergencia y la clave 4 es lo que ya hemos empezado a ver en este comentario posible techo de mercado a medio o largo plazo cercano vamos a unificarlas las dos esta clave 3 y 4 y vamos a empezar a ver algunas cosas en primer lugar la acumulación de divergencias empieza a ser muy preocupante vamos a ver este artículo que puse esta semana se acumulan las fuertes divergencias en la última subida de Wall Street pocos valores acompañan a máximos aquí hice una recopilación de cosas muy preocupantes primera cosa preocupante esto lo dijo Antonio Iruzu Vieta en un artículo que puso durante la semana si nos vamos al Nasdaq amplio el Nasdaq amplio el Composite tiene 2700 valores si no recuerdo mal cuando tocó máximos históricos en febrero creo que fue le acompañaban 600 valores que está bien había muchos valores acompañando al índice máximo en abril solo lo hacían 240 y en esta subida reciente en la que el Nasdaq ha vuelto a tocar máximos históricos solo le ha acompañado 124 valores un momento ahí está en este último tramo de subida que son máximos históricos una ruptura técnica muy importante solo le han acompañado 124 valores si nos vamos al SP500 que me preocupa más esto es un gráfico de Bloomberg que también ha tenido mucho mucha repercusión a lo largo de la semana ojo a esto es que pone los pelos de punta aquí lo que calculan es qué porcentaje de valores del índice está por encima de la media de 50 bueno es una métrica como otra cualquiera para ver cuántos valores están acompañando al índice a máximos o no espeluznante nunca había estado el índice en máximos históricos con esta lectura de menos del 50% de valores por encima de la media de 50 que es récord desde 1999 nunca había estado en máximos históricos con tan pocos valores con tan pocos valores digo yo que alguna pensada le tendremos que dar a esto sobre todo por una razón muy sencilla esto dicho así pues dices bueno pero es que si recuerdan que está puesto en mi libro de leones contra de la gracia todos los alumnos todos los alumnos de todas las secciones de máster que hemos dado los alumnos del Energy Master Bolsa están también que lo habrán visto una de las causas que los padres del análisis de mercado de valores siempre han determinado como de las más claras de que nos acercamos a un techo de bastante duración es que haya muy pocos valores acompañando al índice de máximos es una cuestión de todos los que estudian la amplitud de mercado esto lo tienen como muy machacado es una aproximación al mercado muy brillante la de la amplitud de mercado cuando el índice va con muchos valores acompañando son máximos que seguramente durarán poco y se rompen con facilidad pero cuando se llega a esos máximos como pasó en 1900 los años 2000 más o menos esos máximos que se consiguen son muy frágiles y ya pueden durar mucho muchísimo muy frágiles quiero decir en el sentido de que duran poco y se cae bueno pues por amplitud de mercado esto alarma roja no lo siguiente de acuerdo alarma roja no lo siguiente otro gráfico este es de Sentiment Trader y me parece también muy bueno Nasdaq Composite cuando llega a máximos de 52 semanas con menos del 50% de sus componentes por encima de la media de 50 y con menos del 55% de sus componentes por encima de la media de 200 aquí pone una doble exigencia y esto lo ha calculado Sentiment Trader desde el 2014 la primera vez que eso pasó cayó el Nasdaq un 8,3% la segunda vez que pasó cayó el Nasdaq un 13,6% la tercera vez que pasó el aviso fue fallido y el mercado siguió subiendo luego ya entró una zona de turbulencias pero bastante después y la cuarta vez en la que esto pasó el mercado cayó un 29,8% ahora ha vuelto a aparecer en fin como ven este tipo de estudios no son decisivos puede tener errores aquí hoy un fallo clarísimo pero de cuatro ocasiones en tres sí pronosticó problemas luego otro factor a tener en cuenta otra divergencia a tener en cuenta mercados oscuros recuerden que los mercados oscuros se hace un cálculo del volumen que hay en los mercados oscuros en función de que todos los valores ponderan igual aquí no se hace las ponderaciones que se hacen en el índice normal bueno pues miren la caída que tuvo el volumen comprador en pleno tramo de subida de esta semana esto no es muy normal que digamos en el último día hubo un poquito de recuperación pero la caída ha sido bastante importante más divergencias esta ya la hemos visto antes pero aquí lo pone un poco mejor Sentiment Trader Sentiment Trader ha calculado que le ha pasado desde desde los años 30 desde los años 30 este es un gráfico de muy largo plazo después de cerrar en máximos históricos con menos de un 50% de valores por encima de la media de 50 bueno pues los años 20 marcó un máximo regular antes del crash del 29 se activó esta señal de peligro se activó luego en los años bueno el crash ni les cuento se activó en los años 60 y hubo una caída luego se activó otra vez en los años 60 y aunque el mercado se metió en un lateral que duró muchos años aún siguió subiendo un tramo estos son señales de medio plazo estos no son señales instantáneas que ahora parece esto lleva un proceso el llevar un proceso de techo de mercado es largo y a veces puede llevar bastante tiempo no es una señal de corto plazo esto no se puede interpretar como señales de corto plazo pero bueno aquí acertó y bueno les cuento se anticipó muy bien al crash aquí acertó estuvo mucho tiempo cayendo aquí no acertó porque el mercado se estancó a algo después pero estuvo mucho tiempo estancado aquí acertó aún subió un poquito más pero luego vino una caída muy fuerte esta es la caída de los años 70 aquí nos vamos a los años ya 2000 y compañía al final acertó toda la caída de ese tiempo tuvo un primer aviso que tuvo una caída inicial pero luego siguió subiendo dio otro aviso entonces el mercado ya tocó techo y ahora vuelve a saltar insisto esto no es una cosa que sea instantánea es una cosa más en el análisis aquí por eso he preferido poner este gráfico para que se pueda ver un poco en perspectiva pero sí que nos está indicando que las cosas ya no van a ser fáciles de hecho podríamos decir que de de 1, 2, 3, 4, 5, 6 apariciones tan sólo tan sólo en esta siguió como si nada en todo hablar de más incluso aquí tuvo una caída parece que claro está muy comprimido y se ve poco hubo sus más y sus menos en fin todo muy anómalo y todo muy atípico miren lo que están haciendo las manos fuertes perdón esto no es esto es el porcentaje de valores por encima de la media perdón otro indicador inquietante miren estos son los flujos que ha habido de entradas de dinero en bolsa en el 2021 ha entrado más dinero que si sumamos todos los años desde el año 2002 esto es una locura es una locura está todo muy sobrecomprado muy sobrevalorado muy sentido común nos dice que tenemos que ser ya muy prudentes esto es una barbaridad yo no me voy a poner a construir cartera aquí y quieren que les diga lo siento pero no iría contra todos mis principios que sigue subiendo algo mal por no me alegro pero es un poco lo que hay vamos a volver a este artículo que habíamos abierto al principio y que habíamos dejado aparcado se acumulan las fuertes divergencias bajistas en la última subida de Wall Street pocos valores acompañan a máximos bien vamos a ver alguna cosa más esto ya lo hemos visto no perdón este no era el que quiero ver es este del motor del motor que hace ruidos raros que aquí tenemos algunos avisos más bien veamos bajo el capó hay señales de precaución primer otro aviso que no hemos comentado el interés a corto plazo en el SPR o sea en el SPR en el ETF del SP500 aumentó a su nivel más alto este año desde la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada lo que sugiere que los inversores han estado añadiendo más protección a la baja dijeron los analistas de JP Morgan en una nota reciente otra señal de aviso vamos a ver más un momento el índice de sorpresas económicas ya lo hemos comentado esto también es muy interesante desde la segunda guerra mundial el índice SP500 ha sufrido un descenso de al menos el 5% cada 178 días naturales de media el último avance del mercado ha durado 276 días sin una caída de este tipo el periodo más largo desde enero del 2018 cuando un avance de 715 días fue seguido por una caída del 10,8% no hay mucho apoyo bajo la superficie así que eso deja al mercado quizás un poco más vulnerable a un titular o a un susto informativo a dos más cosas bueno esto ya lo hemos visto bien yo creo que con esto ya tenemos visto un poco la acumulación de divergencias que me hacen pensar en lo siguiente que esta sería la clave número 4 el mercado tiene un ahora está en un periodo estacional favorable no ha funcionado la estacionalidad de la semana posterior al vencimiento no ha funcionado en Estados Unidos porque ha sido una semana de subidas más 2,74% en el SP500 más 3,44% en el Dow Jones más 2,35% en el Nasdaq pero sí en Europa en Europa sí se ha visto flojera de piernas por la semana posterior al vencimiento pero en Estados Unidos con esa entrada de dinero de particulares no la hemos visto en Europa sí en Europa sí se ha cumplido la pauta posvencimiento como vemos la semana no ha llegado a ningún lado ha estado como muy planita y camino de nada y con días donde las bajadas eran un poco sorprendentes sí que ha tenido presión posterior al vencimiento pero no se ha cumplido bueno esto de la estacionalidad a veces se cumple a veces no pero ahora tiene una cosa a favor y es que a partir del 28 hasta mediados de julio tiene estacionalidad favorable y luego tremendamente negativa a partir del 15 de junio julio hasta el final del verano y esta estacionalidad positiva de julio que realmente es hasta mediados de julio según estudios más finos en año postelectoral como este es más fuerte aún de hecho el SP500 en año postelectoral pues ha subido 11 ha bajado 6 el Dow Jones 14 subidas y solo 3 bajadas o sea que en fin que suele ser una estacionalidad buena pero si miramos según Sentiment Trader donde estamos esto lo publicó hace unos días estamos un poquito más adelante como ven este tramo de aquí es la estacionalidad positiva de hasta mediados de julio y ya una vez que pasa la estacionalidad es muy negativa hasta finales de septiembre muy negativa podría ser que diéramos un nuevo tirón más un último tirón más al alza perfectísimamente hasta mediados de julio esto ya es mucha hipótesis ¿no? es demasiada hipótesis pero bueno es una idea y luego ya pues podrían venir los problemas esto podría cuadrar con que el SP500 que está intentando romper el techo del canal lateral en el que estaba atrapado desde abril desde mediados de abril por técnico si nos olvidamos de todos los condicionantes y nos olvidamos de todo por técnico tendríamos que puede llegar perfectamente aquí a 4400 perfectamente si termina de confirmar esta ruptura perfectamente esto podría cuadrar con ese tramo de estacionalidad positiva como está siendo acompañado por muy pocos valores ese nivel de 4400 es muy difícil porque ahí está el techo del canal alcista que le guía desde mayo y ha rebotado ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 8 oleadas es un nivel muy grande de resistencia y además es el precio objetivo que tienen prácticamente todos los bancos de inversión alcistas entre 4400 4500 la mayoría 4400 están todos ahí ahí si no cambia el número de valores que están acompañando a máximos y parece difícil que cambie tan relativamente rápido podríamos encontrarnos con que todo cuadra todo cuadra para que este último tirón que es muy aprovechable porque es un es un tirón considerable pudiera ser ya muy sospechoso de que a partir de aquí estemos viendo el máximo de muchos meses adelante y podría ser ideal para cubrir carteras tomar beneficios yo desde luego lo voy a hacer con toda seguridad al final anulé las precauciones que estaba tomando por aquí sobre todo cuando vi que el indicador mundo Hedgefand el 14 saltó iba a tomar iba a cerrar por estos niveles pero pensé que podría llegar aquí arriba entonces estoy esperando yo desde luego si no se cae antes que puedo tomar otras decisiones pero si siguiera subiendo llegar aquí ahí sí que para mí es cubrir 100% de toda la renta variable que tengo en la cartera o tomar beneficios lo más normal es que cubra más práctico así sería un poco largo de contar esta podría ser una hipótesis bastante válida el mercado logrará lo que menos esperamos como siempre y por lo tanto estemos atentos porque si pierde el 4125 toda la hipótesis esta puede quedar en agua de borrajas y donde se puede ir es a este nivel de 4.020 a 4.050 o por ahí que es donde está la media de 100 y ahí seguramente le va a entrar dinero dinero de particulares va a entrar seguro es una zona de soporte es muy importante no ha perdido la media de 100 desde que empezó a subir después del crash nunca como pueden ver nunca ya se ha metido por encima la media de 100 en mayo y nunca nunca lo ha hecho entonces bueno pues es un poco la clave que yo quería decirles y con esto termino las 4 claves de la semana que espero que les hayan sido útiles recuerden que a mi no me hagan mucho caso yo les doy datos y mis propias ideas que pueden ser acertadas o no yo soy igual que ustedes pues un inversor intentando sobrevivir en mercado hagan su propio análisis que es el único que vale bien entramos ya en la segunda parte del vídeo que es un poco cuestiones varias ya hasta aquí las 4 claves de la semana empezamos si les parece por nuestro sistema sencillo bueno pues el sistema sencillo dio dos bolitas rojas el viernes y el lunes recuerden que bueno ya saben que el sistema sencillo está largo ya lleva bastante tiempo largo comprado ya saben que la señal de salida es dos bolitas rojas y una vez que se establecen las dos bolitas rojas hay que ponerse con un cierto filtro por debajo del mínimo que ha dado las dos bolitas rojas no sé un cierto filtro estamos hablando de un gráfico diario ponganse yo que sé 10 20 figuras como poco hay que ponerse un cierto filtro bueno pues dio las dos bolitas rojas y nunca llegó a perder el mínimo de las dos velas que formaron las dos bolitas rojas con lo cual seguimos compradores pues seguimos largos yo por lectura de mercado desde luego me pondría un objetivo de beneficios ahí sí o sí sí o sí o en las cercanías incluso también un poco más abajo ¿de acuerdo? así que este sistema sigue largo sin mayor novedad vamos a repasar como hicimos ya la semana pasada sistema sencillo en todo y así nos sirve un poco también pues para ver el análisis técnico de todo el mundo en el DAX también está largo como saben desde hace tiempo está largo pues desde como por aquí aquí interrumpió una bolita roja como por aquí bueno no está ganando mucho dio dos bolitas rojas si nos vamos al mínimo de las dos bolitas rojas nunca lo perdió por lo cual la señal en este momento sigue siendo larga pero cuidado porque no pasa bolitas verdes el stop loss final tiene que estar por debajo de este nivel el IBEX por ejemplo el IBEX todos los días va al revés de los demás es impresionante es que es una cosa realmente espectacular bueno el IBEX sigue largo desde hace tiempo porque aquí el filtro son 1990 bueno aquí saltó y aquí no llegó a entrar largo bueno pues está esperando a ver qué pasa de momento no tiene claridad de ideas porque aquí entró largo en esta entrada que ganó muchísimo pero le sacó aquí en esta vela de aquí le sacó aquí dio el máximo en 9232 se está cotizando muy alto aquí si hemos dicho que cotizando a 4000 hay que ponerle 10 a 20 al al SP500 a este habría que ponerle 30 a 40 puntos no sé yo si esto hubiera sido suficiente como ahora lo vamos a ver en directo a partir de ahora pues ya lo iremos explicando pero 16 figuras es muy poco esta señal no la habría activado con lo cual está fuera de mercado euro bueno pues dio señal corta que yo no le hubiera hecho caso porque estaba por encima de la media de 200 no entro por encima de la media de 200 y ahora mismo pues estaríamos a la espera boom pues está en señal larga pero yo no entraría por debajo de la media de 200 en una señal larga nasdaq está en señal larga está ganando ya un buen dinerito señal larga la dio pues dos bolitas verdes ruptura del máximo claro pues como por aquí de abajo lleva un montón de puntos pues nada ya saben dos bolitas rojas y perder el mínimo de las dos bolitas rojas pues fuera calculen pues en proporción de lo que hemos dicho a la cotización que tiene el nasdaq póngale un poquito más porque este tiene más volatilidad así que señal larga permanece señal larga pues ganando bastante el oro pues el oro está corto el oro está corto dio la señal justo encima de la media de 200 yo no me hubiera metido yo es que lo tengo muy claro yo no me complico la vida si aplicara este sistema sencillo para todo yo no me complicaría la vida si te da una señal si te da una señal corta por encima de la media de 200 yo me esperaría como mínimo caga un pullback y si en el pullback veo que lo vuelva a perder pues entonces me meto pero empezar a especular que si la rompe que si no la rompe si la dejas romper eso es peligroso o pillar las señales desde el principio o mejor lo dejas estar lo que tienes que hacer es estar en muchos productos y buscar señales como esta que te la dé por encima de todo o si estás buscando un corto pues que te dé el corto limpio por debajo de de la media como podría ser este caso la primera roja segunda roja aquí si que ya el mínimo de las dos velas te lo da claramente por debajo de la media pues este si que se puede seguir yo no me complico la vida esta es una variante que bueno como en el SP500 nos ha dado el caso pero como quiero seguir progresando con este sistema sencillo porque veo que les es útil mucha gente que me lo me pide detalles y bueno yo lo único que quería es hacerles ver que no hace falta complicarse mucho la vida bueno pues esto que es vamos a borrarlo pues este puede ser un añadido yo no me complicaría mucho lo ideal es buscar movimientos claros ponerse a te da la señal aquí arriba y dices no ya me meteré cuando rompa la media de 200 no ni hablar ni hablar porque la señal te la da aquí arriba la señal te la da aquí arriba si tú te esperas a que rompa la media de 200 te estás alejando muchísimo del punto de entrada y luego te lo puedes comer aquí no porque ya te da la señal por debajo de acuerdo otra variante que podrían hacer con este sistema sencillo es cuando de una señal que vaya contra tendencia por ejemplo aquí que te dé señal de compra y luego la continúa la señal porque aquí no se llega a activar la señal de salida si está muy lejos de la media de 200 se puede seguir porque es una regla estadística cuando se aleja mucho de la media de 200 tiende a acercarse otra vez pero tiene que estar muy lejos esto es estar muy lejos lo mismo diría con las señales de venta que esté muy lejos pero si te la da aquí esto no es estar muy lejos yo no le haría mucho caso bueno todo esto son variantes pero en principio yo no tendría ninguna prisa y seleccionaría productos acciones cualquier cosa que te dé la señal por encima de la media de 200 cuando es compra o por debajo de la media de 200 cuando es venta y el petróleo pues nada está compradísimo desde mucho más abajo y está ganando mucho dinero este método mientras no de dos bolitas rojas si pierda si pierda el mínimo pues ahí estaría pero está ganando bastante sigue largo comprador y bueno pues no sé se puede aplicar a cualquier otra cosa lo que sé miren vamos a aplicarlo a un índice muy volátil que es la cesta de materiales básicos esto es un índice muy complicado aquí gano un pastón brutal no le llegó a dar la señal de salida porque hubo muy poco el filtro no se hubiera parado y aquí sí aquí ya nos da dos bolitas rojas y llega a bajar mucho pues te metes por aquí te sales por aquí ¿para qué quieres más? se puede modificar mucha gente me pregunta y yo le puedo hacer un stop trailing algo más más preciso claro y yo puedo salirme en lugar de hacer eso pues cuando veo que otro indicador se me cruce y tal claro que se puede hacer si yo lo único que intento demostrar es que no hay que complicarse tanto la vida que se puede tener un sistema muy sencillo luego se le puede hacer cada uno dos o tres añadidos y funciona bien ¿ok? venga pues seguimos un aspecto técnico que se me ha olvidado decir antes cuando he puesto el gráfico del DAX es que la media de 50 está actuando como soporte una y otra vez si la pierde cuidado porque lleva muchísimo tiempo desde el mes de enero que siempre que cae la media de 50 está parando la caída con lo cual si perdiera ese nivel pues tenemos que llevar bastante bastante cuidado yo últimamente estoy empezando a no ver tan claro lo de que Europa está mejor que Estados Unidos empiezo ya a tener dudas otra vez no lo veo nada claro yo que Europa esté mejor que Estados Unidos a mí me da la sensación de que como Estados Unidos tras este último tirón le diera por estancarse nosotros nos vamos a estancar y si ellos caen vamos a bajar el doble esta semana ha dado algunas muestras de acuerdo que era semana posterior a vencimiento y tal pero ha dado algunas muestras vamos a dejarlo en inquietante yo no tengo yo tan claro eso de que de que esté tan tan fuerte Europa comparada con Estados Unidos y también pues destacar que respecto al oro sigue le machacó lo de la Reserva Federal y no no consigue levantar cabeza como mínimo se ha estabilizado yo ahora una reflexión que les hago miren el oro aquí la lió la Reserva Federal no se ha recuperado para nada miren el euro aquí la lió la Reserva Federal no se ha recuperado para nada miren las materias primas aquí la lió la Reserva Federal se han recuperado pero aún les queda muchísimo para estar donde estaban cuando la lió la Reserva Federal y así todos Europa aquí la lió la Reserva Federal no se ha recuperado del todo de lo que pasó ¿quién es el único que se ha recuperado del todo de lo que pasó? Wall Street no nos equivoquemos porque como tendemos a verlo todo en función de la bolsa no vemos las cosas con claridad el lío que montó la Reserva Federal sigue ahí el miedo que le metió en el cuerpo la Reserva Federal al mercado está ahí lo único que pasa es que Wall Street como está distorsionado por ese dinero de particulares que está entrando y por las películas que se montan en Wall Street el pedazo de burbuja que hay en muchos sectores esa locura de particulares entrando en valores sin sentido los memes esto y todas estas cosas ya con valoraciones de ciencia ficción pues está distorsionándolo todo esa lluvia de dinero que le entra ya lo ha dicho Hartner 900 millones diarios madre mía madre mía entonces todo eso le lleva en una dinámica propia pero el resto del mercado no nos equivoquemos que no se ha recuperado de la manera que puede parecer viendo a Wall Street me parece que es un tema que tenemos que tener claro más cosas interesantes ahora vemos el análisis técnico del Bitcoin que sigue siendo bastante importante en los niveles actuales pero quería destacarles esto en la lectura que se hizo ayer de las posiciones de grandes especuladores en Bitcoin vemos que han incrementado muy fuertemente el número de cortos con una subida de los grandes especuladores cortos en Bitcoin en crecimiento del 38,5% hasta un máximo histórico hasta un máximo histórico bien y si nos fijamos en la cotización ya saben que el Bitcoin está cotizando ahora mismo como ven se está moviendo cotiza a las 24 horas sábados y domingos ojo mucho ojo porque está otra vez acercándose al nivel de soporte mayor de los 30.000 está en 30.700 hoy sábado está cayendo un 2,77% y está otra vez en la zona de soportes ese nivel ya saben que es muy peligroso porque no tiene nada hasta aquí hasta cerca de 20.000 con lo cual tendría una posible caída extra por técnico fortísima además hay muchos operadores que están viendo yo con estas figuras me reservo no lo tengo yo muy claro ya saben que le tengo un poco de miedo a los hombros cabeza a hombro pero no se pueden imaginar la cantidad de boletines de bancos privados que he visto diciendo que aquí se está viendo un hombro cabeza hombro gigantesco de largo plazo bueno no sé hasta qué punto esto sí o sí pero sí o no perdón pero yo me centro más en este soporte 30.000 que es importantísimo podríamos darle un pico hasta este pico que hizo aquí 28.600 como mucho 28.000 pero como ceda es que se va a 19.000 y pico 20.000 y sería una caída pues extraordinaria eso es lo que todo el mundo se está temiendo JP Morgan hizo un análisis ayer diciendo que su valor actual la verdad es que JP Morgan lo calcula de una forma un tanto pintoresca que no sé yo hasta qué punto eso es válido o no dice que lo calcula en función de que el bitcoin reemplazara al oro y la volatilidad que tienen ambos entonces hace una combinación ahí de cálculos en función de eso y dice que ahora mismo el valor del bitcoin sería de 23.000 con lo cual le ve potencial de bajada y sobre todo lo que le inquieta a JP Morgan es que hay bastante salida de institucionales del bitcoin que eso sí que lo ha detectado y además hay un fondo por ahí muy importante que tenía la condición de que en 6 meses no se podía salir del fondo que está invertido en bitcoin y los 6 meses están a punto de vencer con lo cual pues se piensa que podría haber más salida de institucionales de este producto así que ojo con el 30.000 en el SP500 tenemos a los grandes especuladores que la semana pasada bueno en esta semana pues han pasado a largos según veo aquí sí ahora están largos han estado cortos mucho tiempo pero ahora han pasado a largos no es una posición especialmente importante pero desde luego que han pasado a largos como podemos ver en el gráfico y como podemos ver que se me sale del gráfico esta es la exposición a bolsa de la asociación de administradores de dinero y como vemos la mano fuerte nos está dando divergencia aquí se me sale del gráfico el SP500 no para de subir pero la exposición a bolsa está bajando mucho insisto es que este es un mercado en manos de particulares se ve por todas las métricas que queramos estudiar y por último pues termino por comentar algo un poco más despacio que ya hemos comentado antes les aconsejo leer este artículo que puse el lunes los bonos mandan un retorcido mensaje la capacidad de subida de tipos de la reserva federal es muy limitada este fenómeno que vimos esta semana no la anterior de aplanamiento de las curvas de tipos como no se había visto desde el año 2011 todo esto viene todos los análisis este artículo está basado en un estudio que hace Deutsche Bank bueno pues habla de que R asterisco R asterisco está en la fórmula de la regla de Taylor que es muy famosa y es el tipo de interés neutral que normalmente suele ser el 2% últimamente ese tipo R asterisco o tipo neutral es el tipo donde la economía funciona perfecta está bajando a toda velocidad para los operadores en bonos esto es muy importante esto es muy importante porque los operadores en los mercados de bonos no hay Robinhood haciendo cosas raras y no se distorsiona tanto entonces atención a las conclusiones que llega Deutsche Bank se lo pueden leer tranquilamente pero en esencia lo que dice es que el mercado está mandándole avisos muy claros a la reserva federal de que no pueden subir tipos que están atados de manos con una inflación alta y si suben tipos se van a cargar la economía porque ese tipo de interés neutral tan importante pues está muy bajo está muy bajo y no tienen capacidad de subida de tipos entonces la web Zero Hedge en un artículo bastante interesante se hizo eco de este mismo estudio de Deutsche Bank y llegó a unas conclusiones sobre las que hay que reflexionar porque decían en este escenario de tipos de interés neutral ese R asterisco mucho más bajo de lo que reconoce la reserva federal dice Zero Hedge que en el año que hace unos años ya advirtieron que incluso una trayectoria muy superficial de subidas de tipos podría impulsar la tasa de los fondos reales muy por encima de la tasa real de equilibrio a corto plazo que es lo que puede pasar ahora deprimiendo aún más la demanda entonces dijeron que era posible que la economía entrara en recesión esto lo advirtieron en el año 2015 me parece y más o menos pues acertaron entonces ahora ellos temen que estemos exactamente en lo mismo que una repetición del ciclo de alzas abortado de 2015 2019 pues podría pasar ahora Deutsche Bank piensa más o menos igual y muchos otros analistas piensan igual BlackRock esta semana ha vuelto a insistir mucho en este R asterisco advirtiendo que ese tipo de interés neutral de la economía está más bajo de lo que parece y que la reserva federal ellos no ven que vaya a subir tipos de interés entonces es una situación diabólica porque tienen la inflación muy alta y las manos atadas para poder subir los tipos verán como vamos a hablar mucho de ese R asterisco o ese tipo de interés neutral de la economía un concepto que quería que tuvieran claro insisto por definición ese tipo de interés neutral de la economía que es componente de la fórmula de Taylor como ven ese tipo de interés neutral se calcula en función de cuál es el tipo ideal de interés que tiene que tener una economía para funcionar bien y ahora mismo según todos los expertos está bajísimo con lo cual no caben ni una ni dos subidas de tipos de interés en la economía y el pronóstico de los expertos es muy claro situación diabólica inflación alta y si la reserva federal sube tipos va a provocar convulsiones en el mercado sobre todo en la demanda que va a complicar mucho las cosas y a ver cómo están las cosas bueno pues lo dicho no me hagan ni caso hagan su propio análisis ha sido un placer pues compartir con ustedes este rato de mercados el lunes les espero como siempre en el vídeo de apertura y así espero seguir muchos años esperándoles siempre con nuestro contacto cotidiano y les deseo pues muy buen fin de semana y lleven cuidado con el virus que aún no está solucionado no lancemos las campanas al vuelo sobre todo los que ya tenemos una edad vamos a mantenernos prudentes y ojalá toda esta pesadilla termine pronto muy buen fin de semana hasta pronto ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!